La ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo en la prueba de COVID-19, mientras el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, fue puesto en cuarentena, informó este jueves el gobierno español. En un comunicado, el gobierno de Pedro Sánchez aseguró que la ministra Montero se encuentra en buen estado. Irene Montero explicó en su cuenta de Twitter que se hizo la prueba del COVID-19 este miércoles tras notar síntomas, por lo que va a permanecer en casa con su familia y asegura encontrarse bien. Montero es la cuarta diputada infectada y el primer miembro del gobierno que ha dado positivo de coronavirus, por lo que la Moncloa anunció que se realizarán pruebas a todos los miembros del gabinete. Este jueves se celebrará un Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar un paquete de medidas económicas para ayudar a las empresas y a los trabajadores a limitar el impacto negativo del coronavirus. España registra este jueves más de 2.200 casos confirmados de coronavirus y 55 muertos. La mitad de los casos de contagio continúan concentrándose en la Comunidad de Madrid, uno de los focos del coronavirus junto con otras tres comunidades, País Vasco, La Rioja y Cataluña. En todas las comunidades hay casos de coronavirus.